Hola amigos, lo prometido es deuda y aquí traigo los 3 tips de hoy para que sepáis cómo nos puede quedar la tortilla de patata mucho más jugosa independientemente de que le pongáis cebolla o solo patata Primer tip, añadiendo al huevo batido un poquito de leche alargándose el líquido para su jugosidad Venga, segundo tip, un chorrito de cerveza, también sin pasarnos Esto hará que te quede la tortilla de patata con una esponjosidad increíble Ya verás Y por último, el tercer tip y el más importante Cortar la patata muy chiquitita, pero después integrarla mucho en el huevo Con el tenedor, machacarla todo lo que se pueda De esta forma conseguiremos que el huevo empate, empate completamente la patata Y nos quedará de un jugoso impresionante Bueno amigos, ya está aquí estos 3 consejos para una tortilla súper jugosa Así que como siempre te pido, suscríbete a mi canal Deja tu like, activa esa campanita y me ayudarás cocinando con Mara ¡Hasta siempre!